Más segmentos de moda que se comparten y se disfrutan. Si su idea es la de ver una propuesta de moda en la que cada mujer se identifica con un estilo especial, esta es la suya. Y así se abre el catálogo de moda de Rafi Nata, mostrando un conjunto de pantalón animal print de gabardina con spandex, una textura que se adapta al cambiante clima de nuestra zona, que se presenta con remera de modal negra con estampa bien entallada, con detalle de doble manga que deja los hombros al descubierto. Lleva como accesorio de moda colgante de dijes y cruz. La textura de denim con spandex es tendencia en esta temporada primavera-verano y más si exhibe un colorido en la gama de los cítricos. La combinación se armó con las remeras y mangas en un delicado batik en degradé. Lleva como accesorio de moda una práctica bandolera en composé con los sandalias, gentileza de Azucena Zapatos, a quien puede encontrar vía Facebook. De su colección de fiesta es este vestido de encaje elastizado y gaza que luce Luna Bernardes. Es una nueva marca que han incorporado al negocio y que se caracteriza por un trabajo artesanal de bordados y detalles de diseño de tendencias románticas, como se exhibe en estas imágenes. En su pasada final, Mabel Bernardes, una de las dueñas de este espacio de moda, desfila un elegante pantalón palazo negro de gaza doble con acordonados laterales que va muy bien con la remera musculosa cruzada que combina modal negro y recamados de lentejuelas en tonalidad cobre. Reiteramos el agradecimiento para Azucena Zapatos, que gentilmente colabora con esta presentación y que la encuentra en Facebook. Y si esta colección ha sido de su agrado, les esperamos la semana que viene.